¡Suscríbete al canal! Tenemos 8 meses por delante de curso, vamos, con repleto de cosas para aprender y nada, si os interesa, ya sabéis, podéis escribirme por Instagram o por la página web, también tenéis la pestañita abajo a la derecha para escribirme o algún método de contacto de estos que ya conocéis, ¿vale? Por favor, no pongáis comentarios para el curso, más que nada porque lo que recibo antes son los mensajes directos de Instagram o bien del correo, digamos, de aswellstudios.com, ¿vale? Así que nada, el que esté interesado ya sabe que en dos días comenzamos ya, si queréis matricularos y demás, pues estáis a tiempo. Y nada, nos vemos en la siguiente. Un saludo y adiós.